Eh, aspereza es una forma diplomática de decirlo, usted está esperando a ser presidente, no canciller. No, eh, decir aspereza cuando lo culpan de que por gracias a usted hubo detenidos desaparecidos en este país, me imagino que es un golpe que no esperaba. Matías, te invito a rectificar tu pregunta, porque nadie me acusó de detenidos desaparecidos. ¿De violación a los derechos humanos? No, de presos políticos, que es muy distinto de detenidos desaparecidos. Eh... Ya no sé si querés grabar de nuevo eso. No sé si querés grabar de nuevo, nada que grabar de nuevo, los errores quedan todos ahí. Mira, mira, ahí tuvimos una diferencia pública con Daniel, nosotros nos hemos manifestado públicamente a...